¿Qué hacemos aquí? Hace unas semanas, me llegó una carta invitándome a un encuentro sin compromiso sexual en una habitación de hotel. Era una carta bonita, parecía oficial. No sé, fui un imbécil y acudí. No jodas, ¿qué? ¡Qué fuerte! Realmente, tuve que ponerme un antifaz, no me lo quité. Pero la mujer... es indescriptible. ¡Para, para, para! Espera, ¿qué está pasando? A ver, ¿esto va en serio? ¿De verdad lo hiciste? ¿En este ambiente? Cariño, ¿te está pasando algo? Nos casamos en seis semanas. Si a mí me pasase algo, te lo diría. Ahora sospecho de todo el mundo. Quizás sea tu mujer. O mi mujer. La gente tiene tanto miedo de meter la pata, ni que sea el poco. Porque las consecuencias ya no desaparecen. ¡Vamos! ¿No la haya que limpiar? ¿Han eliminado de la cadena de correos? Esto es un fracaso, ¿vale? No puedo utilizar el lenguaje que quiero contigo ahora mismo por la nueva dirección que ha tomado la agencia y el país. Estoy bien, todo me va bien. Cuando es una crisis de los 40, te avisaré cuando tenga una. Hola, Jacqueline. Justo a tiempo. ¿Cómo vas a llegar mañana? No olvidemos el día de hoy, ¿vale? ¿Cómo vas a estar mañana cuando llegues? ¿Cómo me vas a convencer hoy de que mañana serás mejor en tu puto trabajo, Jacqueline? Creo que quizá es un buen momento para hacer una pausa y evaluar qué es exactamente lo que hacemos aquí. No olvidemos el día de hoy.